Gracias por este contacto con Previsiones. El espacio semanal que la Agencia Cubana de Noticias les propone para conocer los principales hechos que esperamos sean titulares durante los próximos 7 días. Acompáñenos. Enseguida comenzamos. La Agencia Cubana de Noticias ofrece servicios de producción audiovisual, de radio, gestión documental, acreditaciones, servicios especiales, infografía y publicidad, además del portal digital ofertas y su revista homónima. Agencia Cubana de Noticias. Compromiso con la verdad. Abrimos nuestra agenda informativa hoy por la provincia de Las Tunas, donde la recuperación de los servicios ferroviarios forma parte de las acciones del sector del transporte para responder a las demandas de la población, sobre todo en comunidades rurales. En medio de la compleja situación económica que vive el país, conoceremos desde este territorio los trabajos que se llevan a cabo para el mantenimiento de la vitalidad en estas rutas de ferrocarriles. El pago por resultados y la distribución de utilidades son algunos de los beneficios que perciben los trabajadores de la unidad empresarial de bases derivados GRANMA, luego de la aplicación de medidas financieras aprobadas para el sector azucarero. Del impacto de estas en la economía de la entidad y en la estabilidad laboral, informará la ACN esta semana. El Melanio Hernández es el único central de la provincia de Santi Espíritus que interviene en la actual zafra azucarera, a la vez que diversifica sus producciones y potencia los cultivos varios en aras de ampliar las ofertas comerciales. La corresponsalía de la ACN en esa provincia del centro del país, nos acercará al aprovechamiento de las zonas cultivables en áreas de esa empresa agroindustrial azucarera como contribución a la producción de alimentos. Nos vamos hasta el extremo más occidental de Cuba y desde la ciudad de Pinal de Río, le doy la bienvenida a mi compañera Evelyn Corbillón. Evelyn, si me ves y me escuchas, adelante. Sí, gracias Juan Pablo por ese contacto informativo después de una intensa jornada en la que los cubanos elegimos los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yo me encuentro en la arteria principal de la ciudad de Pinal de Río, muy cerca del Museo de Historia Natural Tranquilino Sandalio de Noda. Pueden ver su fachada, una construcción que data de 1914 y era conocida antiguamente como el Palacio de Huach y constituye sin dudas una joya del eclecticismo en Cuba. Para esta semana le proponemos desde Pinal de Río un material sobre el área protegida de recursos manejados Mil Cumbres en el municipio de La Palma. Un sitio que en más de 17.000 hectáreas alberga una rica diversidad en cuanto a flora y fauna. Su objeto social primario es la conservación de los recursos de la naturaleza, pero también cuenta con 77 líneas productivas que abarcan la producción de alimentos, la sustitución de importaciones y la construcción de viviendas después del paso del huracán Ian, aprovechando fundamentalmente la madera dañada por ese evento hidrometeorológico. Una vez más, gracias por este contacto. Nosotros volveremos en otras emisiones con otros temas. Nos vemos. Evelyn, gracias por tus previsiones. A la vez, por acercarnos al patrimonio cultural de la bella ciudad de Pinal de Río. La Convención Nacional Científica del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Alderguía Lima se desarrollará en Cienfuegos durante los días 28 y 29 de marzo, dedicada al aniversario 40 de la principal institución médica del territorio, que hoy exhibe logros reconocidos por su baja tasa de mortalidad infantil y los resultados en la cirugía por mínimo acceso y en las investigaciones científicas de sus profesionales. Con el objetivo de evitar la incompatibilidad de factores RH entre embarazada y feto, especialistas en Santiago de Cuba dan seguimiento periódico a la generación de anticuerpos, ingestantes y administran vacunas destinadas a minimizar la incidencia de las proteínas que los conforman. Este interesante tema será abordado esta semana por nuestros corresponsales del Oriental Territorio. Les propongo una pausa y enseguida estamos de regreso. Durante los próximos siete días tendremos varias noticias culturales. Entre ellas, el inicio desde mañana en Santiago de Cuba de la decimotercera edición del concurso Félix B. Cañet, donde se debatirá sobre la eficacia en la concepción dramática del audiovisual actual y su impacto sociocultural. El jurado del certamen entregará de manera especial el gran premio Félix B. Cañet y los galardones honoríficos José Soler Puig, a la mejor novela radial y el Rolando González al mejor documental de televisión. Por su parte, la provincia de Granma acogerá la Jornada de la Cultura Bayamesa, festividad que celebra cada año el estreno de la Bayamesa, considerada la primera obra del cancionero romántico de Cuba. Desde Holguín, anunciamos la publicación de un servicio especial sobre la película cubana en producción, El Regresado. Segundo largometraje del realizador holguinero Armando Capó, que recientemente culminó su etapa de rodaje en la ciudad costera de Jibara. El equipo de previsiones estuvo por uno de sus sets de filmación y les propone un acercamiento a sus realizadores. 57, 58, 1 primera. Bueno, el Regresado es la historia de Mandy, un muchacho de 18 años que termina la escuela de arte y regresa a Jibara a hacer el servicio social. Llega con una idea, pero se encuentra con una situación que realmente no le favorece para lo que él quiera, para lo que él necesita. En ese tiempo que él pasa a Jibara haciendo el servicio social, le suceden muchas cosas. Es un personaje que es un poco tímido, que prefiere, antes de decir las cosas, pensarlas muchísimo. Tenemos actores maravillosos que nos han apoyado desde ahora, que han estado con nosotros, Luis Alberto, Eduardo Martínez, Roli Peña, Ariadna Delgado. Mi personaje es un crítico de arte que visita a Jibara, un crítico de arte muy afamado, muy famoso, muy respetado a nivel nacional, incluso internacional. Y cultura del municipio le da la misión al protagonista que le recorre a la ciudad. Por ahí va la peli que transcurre totalmente en Jibara, el que fue pensada y escrita para Jibara, el avionista es Laura Conlledo. El personaje de Mandy no es más que el reflejo de lo que sucedió con Capó en su juventud y su adolescencia como plástico. Esto es una película que se pudo realizar gracias al Fondo de Fomento del Cine Cubano. El regresado es ganador de la primera convocatoria en desarrollo y de la tercera en producción. El sábado primero de abril cumplirá 82 años de emisoras Radio Artemisa y la corresponsalía de la CN en esa provincia dará cobertura al amplio programa de actividades por la fecha. Como previsiones se adelanta a los acontecimientos, desde aquí les enviamos nuestras felicitaciones a esa emisora de la Radio Cubana en nombre de todo el staff de la CN. Con este anuncio me despido y solo me queda invitarlos a seguir a la Agencia Cubana de Noticias a través de todas sus plataformas y redes sociales. Porque somos el proveedor por excelencia de lo más actual del acontecer nacional. Recuerde que estamos siempre de regreso cada lunes con el inicio de la semana. Muchas gracias.